El primer recuerdo del gaming es turbio. El GTA 3 cuando le disparaba a la gente, como que le sacaba ahí las partes del cuerpo. Literalmente como que le disparaba a la cabeza, se le salía a la cabeza y le salía un chorro de sangre. A la pierna se le salía a la pierna, el hijo putequeaba como tirada. Mi recuerdo era estar como, bueno, estuve como todo el tiempo disparando a la pierna de una prostituta hasta que la weá desapareció. Es como de mis primeros recuerdos del gaming.